¡Ey! ¡Qué feo animalito del bosque! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el video de Equiproxo en un nuevo video en el cual les estaré comentando que el día de mañana no podré hacer un directo de la beta de Black Ops 4 debido a que estaré en la escuela. Es uno de esos puntos. El segundo punto es que si hago directo no va a durar más de 30 minutos debido a que yo tenga actividades por la tarde. Pero aquí les tengo un pequeño gameplay de la beta anterior de Call of Duty Black Ops 4, la cual le dan un multijugador. Es claro, mañana cuando pruebe el juego grabaré mi expresión sobre este y pues nada más. Pues nada más gente, espero que les agrabe este pequeño video de la recopilación del gameplay que grabé antes de que cerrara la beta. Y sería todo. Adiós. ¡Gracias! 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 Hemos robado el paso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Imaginas! ¡Charge out! ¡Suscríbete! 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 ¡I debería ver eso! ¡Ten creo que viene! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te encontré. Disrupted, mechmine. Sensor doctor, wait. That's a hard fail. Get out of there. Sensor doctor, wait. Oh, god. Downgrade. Get out! How do we know? How do we know? Where do we go? How do we know? Where do we go?